hola conectados mi nombre es indy hernández de repostería delicia artesanal y hoy en así sea se les voy a enseñar a hacer una crema de mantequilla a base de merengue suizo los ingredientes que vamos a utilizar para esta crema de mantequilla base de merengue suizo es 100 gramos de claras de huevo 200 gramos de azúcar blanca granulada y 300 gramos de mantequilla debe ser mantequilla de vaca ya que con margarina no nos daría la textura que necesitamos y esta crema nos va a servir para decorar cupcakes tortas o cualquier tipo de relleno que le queramos hacer a nuestras tortas el procedimiento que vamos a hacer es agregar el azúcar a las claras e incorporar las claras con la azúcar viendo de que no queden trazas de clara de huevo en la incorporación de estos dos ingredientes como pueden ver ya el batido pues está incorporado entonces vamos a llevar a baño maría aproximadamente por 10 minutos para que el para que el azúcar se pueda diluir no dejamos de mezclar para que no se nos pegue la mezcla del bowl para rectificar si ya el merengue está listo podemos con las manos ya la miramos y tocamos que no tenga grumos de azúcar en este momento nuestro merengue ya está listo procedemos a apagar y a bajar del fuego este merengue lo vamos a echar a la batidora para las personas que no tengan una batidora como esta lo pueden hacer en batidora de mano o en licuadora mixer o licuadora normal viendo que llegue a la textura adecuada procedemos ya a empezar el batido para los que tengan esa licuadora lo podemos hacer en velocidad media alta que sería 8 o para los que tengan batidora de mano a toda la velocidad que tenga la batidora o en licuadora también a toda la velocidad en este punto metemos un poquito la mezcla a la nevera por ahí unos cinco minutos ya que todavía está caliente necesitamos que esté reposada para incorporar la mantequilla ya habiendo pasado los cinco minutos de reposo de enfriamiento del merengue vamos a proceder a volverlo a ponerla a la batidora para incorporar la mantequilla procedemos a incorporar la mitad de la mantequilla de a poquito ya que como el merengue es tan pegajoso queda como más melo es un poco difícil para incorporar la mantequilla ya se incorporó toda la mantequilla no está mezcla entonces ya vamos a proceder a bajar esta es la textura con la que nos debe quedar la crema terminamos ya nuestra mantequilla merengue suizo espero que les haya gustado mucho recuerden que nos pueden seguir en instagram como repostería punto delicia punto artesanal o llamarnos al contacto 305 94 39 16 nos vemos que nos vemos en el próximo vídeo y